Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La 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 la... Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche